¿Qué es el Consejo de Cuenca Hidrográfica? En esta experiencia me gustaría también contarles un poquito qué hace SINARA, para quienes no saben qué es SINARA. SINARA es un instituto de investigación y desarrollo que trabaja temas de agua, saneamiento ambiental y conservación de recursos hídricos. Estamos dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, que tiene sede en Cali. Es la tercera universidad pública más grande de Colombia. Por ahora bienvenidos cuando nos quieran visitar. Esa es su casa también. Y existimos hace ya casi 30 años. Nos faltan dos años ya para cumplir 30 años de existencia. Y el instituto se originó por la idea visionaria de profesores del área de Ingeniería, intentando darle solución a problemas inicialmente de abastecimiento de agua y saneamiento básico, en la zona rural de Colombia. Estamos hablando de Colombia hace 30 años, cuando tenía indicadores de salud pública, muy malos, muy bajos, en términos de morbilidad, mortalidad hídrica. Pero en el camino, entonces, SINARA se ha ido diversificando también, pues porque sus recursos humanos se ha ido capacitando, ha ido trabajando nuevas áreas de conocimiento. Y hoy día seguimos con un fuerte foco en agua y saneamiento, pero nos hemos diversificado a problemas más amplios de la gestión ambiental. Entonces, hoy día trabajamos temas como valoración de servicios ecosistémicos en ecosistemas naturales. Trabajamos los temas de conflictos socioambientales también. Y todo eso lo hacemos en cuatro grandes áreas de trabajo, que son cuatro grupos de investigación que componen el instituto. Un grupo es el grupo de abastecimiento de agua, que se ocupa en general de problemas de abasto de agua, principalmente para uso humano, pero también ya estamos ingresando en otros usos del recurso. Sanamiento ambiental, que tiene que ver con todo el tema del control de la contaminación y reducción de la contaminación hídrica, y ambiental en general también, porque hacemos algo de remediación de suelos y otras cosas. Está el grupo de investigación en comunidad, ambiente y sustentabilidad, que es donde está Mariela en este momento. Y que está ahora muy metido con las nuevas áreas interdisciplinarias de conocimiento, como la ecología política, como herramienta para analizar conflictos socioambientales, temas de sustentabilidad, y seguimos allí siendo el tema de intervención comunitaria y de participación. Y el otro grupo más reciente es el grupo de gestión integrada del recurso hídrico, que mira los usos múltiples del agua en contextos específicos. Entonces desde allí hacemos toda la actividad del instituto, y pues como somos universidad tenemos vinculación directa con programas de formación a nivel de pregrado, maestría y doctorado. Y en el doctorado trabajamos principalmente en el doctorado en ciencias ambientales, también en el doctorado en ingeniería, y la maestría en desarrollo sustentable, que coordina Mariela hace ya como tres años, Mariela o cuatro, cuatro años. Entonces digamos allí tenemos la ligazón con la parte académica, y con los estudiantes y los proyectos de investigación, pues generamos todo el entramado de lo que es el accional del instituto. Bueno, quiero presentarles esta experiencia de la cuenca del río Tum, que es la cuenca a la cual vamos a hablar, pero quiero primero mostrarles cómo ha sido la génesis de los consejos de cuenca hidrográfica en Colombia, eso cómo se da, cómo surge, es algo relativamente nuevo, hay que decirlo también en Colombia. A pesar de que nuestra constitución es del 91, ya han pasado 25 años, pero realmente los consejos de cuenca están operando, lo más antiguo yo creo hace tres años apenas. Y este del cual vamos a hablar es muy nuevo. Les voy a mostrar cómo se conforman estos consejos, cuál es la experiencia particular del río Tum y algunas reflexiones finales, pues que surgen del trabajo que se ha venido haciendo con estudiantes del doctorado en ciencias ambientales en esa experiencia particular y en otras relacionadas. Por favor, se doy muy rápido con el español, con los colegas de Brasil. Más despacio. Bueno, los consejos entonces de cuenca hidrográfica en Colombia surgen en el marco de una cantidad de normas ambientales y de ordenamiento territorial. Básicamente en ese nicho, digamos, normativo, surgen estos consejos. Hay que decir pues que la norma que engloba todo el ordenamiento jurídico colombiano como en cualquier país en su constitución política, que data del 91 en el caso de Colombia, y que tiene cinco artículos dedicados a los derechos de tercera generación. Y en uno de esos artículos en particular, pues le da un estatus importante a la participación ciudadana. Y es ese artículo en particular el que le da vida a muchas de estas formas de organización comunitaria, pues en términos legales, digamos, porque siempre ha habido organización comunitaria, pero antes eso no era reconocido, digamos, por el aparato normativo. La ley 99 del 93, que es una ley orgánica, promulgada por el Senado de la República, dos años después de la Constitución, que crea el Ministerio de Ambiente en Colombia. Nosotros no teníamos el Ministerio de Ambiente. Todo lo ambiental se peloteó por distintos ministerios a lo largo de la historia del sector de agua. Estuvimos en el Ministerio de Obras Públicas un tiempo, luego estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Económico, luego estuvimos en el Ministerio de Salud, y así era, ahí le venía esa pelota de un lugar a otro, al fin encontró ya una estabilidad en el Ministerio de Desarrollo Sustentable. Aunque hoy día, también hay que decirlo, ese ministerio se descindió en dos, y ahora estamos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Pero ese se derivó del Ministerio de Ambiente. Bueno, hay unas reglamentaciones posteriores a la ley 99, que es la guía para la ordenación de cuencas hidrográficas, que la generó el Instituto de Estudios Ambientales, que es el Instituto, digamos, científico-técnico del Ministerio, a través de estos decretos reglamentarios, y unos decretos más recientes, que en últimas son los que le dan vía jurídica, o por lo menos existencia, no digamos vía jurídica, porque vamos a ver que no es tan así, le da existencia a los consejos de cuenca. Y los reglamenta, cómo se deben conformar, cómo deben operar, cuáles son sus funciones, cómo se deben gobernar, etc. No quiere decir que antes no se hacía planificación, ¿no? Lo que existía antes de esto eran consejos territoriales de planeación, que eran básicamente liderados por las secretarías, en el caso, pues, para guardar el paralelo con Argentina, secretarías provinciales de planeación. Nosotros les llamamos departamentales de planeación. Y en el 2012, realmente, entonces, arrancan los consejos de cuenca como se los conoce hoy. Dentro de este, que es el instrumento, digamos, de planificación de las cuencas, esto quiere decir plan de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfica. Ese es el instrumento de planificación global de cualquier cuenca en el país. Y dentro de ese instrumento está la consideración de la conformación del comité y su trabajo. en la cuenca particular. Estos son entonces los instrumentos rectores de planificación de las cuencas y están en cabeza de las autoridades ambientales. Entonces, a nivel central tenemos el Ministerio del Ambiente y cada departamento o provincia, pues, haciendo el paralelo, tiene su autoridad ambiental. Y entonces estos planes de ordenamiento están en cabeza de la autoridad ambiental. Bueno, esa es como la definición de lo que es un consejo de cuenca hidrográfica bajo la legislación colombiana. Buscan tener representación de todos los actores sociales del territorio. Esta es otra sigla con la cual también se los conoce, ponca. Es la misma cosa. Uno le llaman ponca, otro le llaman ponch. Y una cosa, pues, como importante de tener ahí presente es que siempre en toda esta iniciativa de planificación de lo ambiental estamos en medio de esa tensión conservación versus desarrollo. Eso es lo que subyace de fondo en estos ejercicios. Y también, como lo decía hoy, Gustavo y varios lo han mencionado, realmente estamos en el trasfondo de la relación social-naturaleza. Cómo nos relacionamos con el entorno, cómo lo gestionamos y cómo nos co-evolucionamos y nos co-adaptamos con el territorio como sociedad. Bueno, no voy a leer eso, esas son las funciones que le establece la normativa al Consejo de Cuentas Hidrográficas. Yo diría que hay bastantes que son muy instrumentales. Y de pronto solo esta última que puse en azul, creo que allí los consejos pueden jugar un papel importante siempre que estén suficientemente empoderados. Es contribuir a alternativas de solución para el manejo de conflictos. En relación con la formulación, ajustes, administración y puesta en marcha de los planes y en general de la administración de los recursos renovables en la cuenca. Hablemos ahora sí luego de ese... Ah, pero el resaltador, sí, cierto. El señalador, sí. De la cuenca del río Tumbo, es una cuenca pequeña para las escalas que se manejan acá, pues de lo poco que hemos visto aquí en Argentina. Aquí son macro cuencas, casi hoyas hidrográficas, para nosotros son cuencas mucho más pequeñas. Estamos hablando entonces de una cuenca andina ubicada en la zona cafetera de Colombia. Cali está más o menos por aquí donde nosotros venimos. Estamos hablando de 250 kilómetros a norte de Cali, más o menos, en el valle del río Cauca. Esta es la cuenca. Este es el departamento, la región, se llama Rizaralda, que es una región cafetera. Y esta es la cuenca dentro de la región. Esta es el relieve de la orografía de la cuenca. Arrancamos a 5200 metros de altura, más o menos. Tenemos zonas de glaciar todavía. Y zonas de páramo, subpáramo y bosque alto andino. Bajando por pasturas, arbustos, hasta llegar a la zona baja de la cuenca. Miren que hay una variación atitudinal muy grande. Pasamos de 5200 a 875 metros en tan solo 60 kilómetros de recorrido que tiene el río. Exactamente. Las cuencas andinas son cuencas torrenciales. Son cuencas que tienen una respuesta hidrológica muy extrema, si son cuencas que no están conservadas. O sea, la posibilidad de eventos de desastres naturales es muy grande en estas cuencas por esa conformación del relieve. Esto es un mapa de precipitación promedio, anual, miren. En general, nunca ha estado en todos los registros históricos por debajo de mil milímetros al año. Ese ha sido el mínimo. Y estamos entonces entre los mil y los tres mil milímetros al año. De hecho, es una cuenca que no tiene embalses ni ningún tipo de regulación. Funciona con el régimen hidrológico natural. Es un área pequeña, como les decía, pues comparado acá con los tamaños de sus cuencas. Esto para ustedes es una mini cuenca, una micro cuenca, ¿no? Son apenas 48.100 hectáreas. Esta es la población asentada en la cuenca. Este es el porcentaje del área de la cuenca respecto al departamento. El porcentaje de la población de todo el departamento respecto a la que está en la cuenca. Esta es como la división. No cuenca alta, más o menos, arranca en la zona de bosques y va hasta la zona del parque natural de los nevados. La zona media, donde está la ciudad de Pereira. Pereira es la capital de la región, pero también es uno de los pueblos cafeteros importantes del país. Yo diría que el principal, ¿cierto, María? Inclusive más que Armenia. Pero en términos de la actividad comercial, pues, y... Sí. Entre Manizal y Pereira. Son los dos pueblos de la zona cafetera colombiana. Y la zona baja, que ya es una zona de llanura luvial, antes de desembocar al río Cauca, que es el río que recibe este río Otún. Importante aquí, les quiero señalar el balance hidrológico de la cuenca. La cuenca tiene una productividad promedio de agua de 12 metros cúbicos por segundo, con recursos, pues, con los datos históricos. En el balance hídrico, el caudal para consumo humano, la demanda proyectada es de 2.4 metros cúbicos por segundo. Un caudal para generación eléctrica de 5 metros cúbicos por segundo, que es vía microcentrales de generación. Y un caudal ecológico de 3 metros cúbicos por segundo. Es el caudal para sostener, pues, la integridad del ecosistema ecuático. Y los humedales relacionados, etc. Miren que entonces, si uno suma esto, estamos al borde, ¿no? Claro. De la capacidad de la cuenca. La ciudad está creciendo vertiginosamente, pues, por la actividad comercial, por la actividad cafetera, por la actividad turística. Porque hay que decir que la zona cafetera fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad hace cuatro años, tal vez, por Naciones Unidas. Y eso ha incrementado el turismo de manera astronómica en la zona. Entonces, todo eso es demanda, finalmente, de recurso hídrico. De hecho, en épocas de niño extremo, ya comienza a haber conflicto entre la demanda para consumo humano y la generación de energía eléctrica. Entonces, para mostrar los límites municipales, los entes territoriales, los municipios, cómo están dentro de la cuenca. La cuenca tiene cuatro municipios, pero de este, Marsella, realmente tiene apenas el 1.1% del área de la colita de acá. Y realmente el gran usuario de la cuenca es el municipio de Peneda y su ciudad, que tiene cerca ya de medio millón de habitantes. Coberturas. Aquí es una cosa interesante para mostrar. Y hemos mostrado esta experiencia del Otum, ¿por qué? Porque hasta ahora aquí se ha logrado, en medio de todo, una planificación, digamos, armónica. A diferencia del resto de cuencas de Colombia, miren que tiene una cobertura todavía de bosque protector de casi la mitad del área de la cuenca. Porque tiene zonas de protección, protegidas, no valga la redundancia, por la legislación nacional, pero también por la legislación departamental. Hay una zona de pastos, que es la que ha crecido, la actividad ganadera se ha incrementado. Esto es vegetación herbácea y arbustiva, que es mucho menor. Hayas agrícolas, básicamente esto es café y algunos pequeños cultivos temporales. Y el suelo urbano, que es la ciudad de Peneda. Bueno, hasta ahí como las características de la cuenca, porque nos hagamos una idea del tamaño, de la dinámica. Hablemos ahora del consejo, entonces, de la cuenca del río Otum. De acuerdo a la legislación para el consejo, toca hacer una convocatoria abierta, para que asista a todo aquel que cree que puede estar y debe estar en el consejo. Se hacen, dice la ley, que sean así como tres convocatorias, realmente no basta con una, por efectos de la información, de la diseminación de la información, y que puedan llegar todos los actores, pues, pertinentes. En estas convocatorias hubo, entonces, reunión con 40 actores, la autoridad ambiental y el consorcio de la cuenca del Otum. Este es el consultor que hizo el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrocrática. Normalmente eso se le encarga a consultores, que hagan el plan de ordenamiento de la cuenca. Y entonces, tarea el consultor, entre otras cosas, hacer la convocatoria para el consejo de la cuenca. Y ya la organización y demás se hace, como les decía, con la autoridad ambiental, que es la que debe estar a la cabeza del proceso. Está la invitación, pues, a conformar el consejo. Llegaron representantes de municipios, ONGs, empresas, organizaciones, prestadoras de servicios de agua, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, instituciones de educación superior, grupos ambientalistas y gremios. Luego de esa convocatoria y de esa predefinición de actores, vendría la verificación de documentos y la elección de representantes. Luego de estos señores, cada uno a su interior, debe elegir un representante, que es el que los representa en el consejo. Allí están, miren, ya con números, los porcentajes y el número de actores de la academia. Llegaron 90 representantes de acueductos comunitarios, 63 acueductos. Los acueductos en Colombia los llaman a los servicios de agua, de agua. De agua, sí, básicamente. Una palabra vieja, ¿no? Acueducto acá es otra cosa, allá es el servicio de agua. Del sector productivo, empresas públicas, institucionales, etc. Llegaron en total 413 personas a esa primera convocatoria. Y esto es simplemente un promedio, perdón, un porcentaje de esto respecto a total. Mirar como la representación. Bueno, luego de eso, ellos se fueron a elegir ya sus representantes por cada uno de estos actores. Y finalmente el consejo quedó conformado por 19 miembros que representan a esos 8 actores grandes que vimos al principio. Esta ya, pues la foto del consejo ya como quedó organizada. Y estas eran las reuniones previas por actor, escogiendo su representante respectivo al consejo. Bueno, ¿qué actividad está haciendo este consejo en este momento? En este momento ellos están en socialización, revisión, actualización y ajuste del plan de ordenamiento de la cuenca. Y en eso, en las primeras dos o tres reuniones salieron estos tres grandes problemas que el documento aquel que hizo el consultor ni siquiera los tenía en cuenta. Salió el tema de la seguridad alimentaria y lo evidenciaron tres de los cuatro municipios. Salió el tema de la regulación del uso y ocupación del suelo. Y el tema de la calidad del agua y el saneamiento básico fue puesto por los organizadores comunitarias básicamente de la zona rural. Estaban comenzando a haber afectaciones de la calidad del agua. Sobre todo los de la zona rural baja, porque en la cuenca baja ya el río va muy contaminado por todas las descargas de aguas residuales sin tratamiento de la ciudad de Pereira. Si Pereira son casi 500 mil habitantes, no hacen ningún tipo de tratamiento. Todas las cloacas van directo al río, que es un agua de muy buena calidad, pero finalmente la ciudad pues mata al río prácticamente a su paso por la ciudad. Luego de esto, van a pasar a una etapa de sonificación y perspectiva, que es con base entonces en esas necesidades identificadas y consensuadas, tener todo el abanico de propuestas y proyectos que habría que adelantar. Y luego, lógicamente, cuando se comienza la ejecución de esos proyectos y la evaluación y seguimiento, pero eso es muy a posteriori. No creemos que eso esté pasando antes de dos o tres años, pues, yéndonos bien. Situaciones problema, que el diagnóstico identificó. Ahí están, pues no las voy a leer. Miren, estas son las situaciones problema. Estas son las potencialidades que se identificaron en la cuenca. Aquí aparece lo del ecoturismo, por lo que les decía, de la declaratoria de patrimonio cultural de esta zona cafetera. Está el tema de servicios ecosistémicos, está el aprovechamiento hidroenergético. Acá están los temas de contaminación, miren, como uno de los problemas grandes, la gobernanza en la prestación del servicio de acueducto, porque comienza a haber una competencia clara, entonces, por el concurso entre la generación y el abastecimiento de agua para la ciudad de Pereira. Hay que decir también que Pereira es una ciudad que tiene una clase política de mucho poder en Colombia. Pereira ha puesto un presidente. Ese presidente luego fue secretario de la OEA. Ese presidente también, un familiar de él, es rector de la principal universidad pública de esa zona. O sea, ahí hay una estructura de poder que yo creo que de alguna manera a ellos en particular les permitirá hacer muchas cosas. Pero no es el caso de la mayoría de las cuencas de Colombia, de hecho. Pero es importante tener en cuenta ese factor. En temas de conflictos socioambientales, entonces se prevé que la actividad turística va a empezar a tener una sobrecarga sobre la capacidad de los ecosistemas, que es mal que bien están más o menos mantenidos. Hay usos inadecuados del suelo en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Comienzan a haber problemas de cultivos alrededor de la boca en toma de la acueducta con las posibles contaminaciones que ellos conllevan. Temas de competencia, entonces, por los usos. Y hay un problema con la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Pereira. Aquí he puesto abajo una gráfica, que si bien en el plan de ordenamiento ellos lo tienen presente, no está explícito todo el tema de conflictos que se pueden dar por los riesgos, por las características de esta cuenca torrencial. Entonces, miren, este es el número de eventos registrados en los últimos 40 años. eventos de inundaciones, eventos de incendios en época de sequía, del bosque y de plantaciones en general, avenidas torrenciales. Estas son las avenidas de avalanchas, del cauce, por ese carácter torrencial. Y los deslizamientos de tierra en esas zonas de altísima pendiente, también por lluvias extremas. Entonces, miren que es una cuenca que tiene niveles de riesgo importantes por eventos naturales asociados al clima y pues a la orografía misma de la cuenca. Entonces, en eso estamos. El Consejo en este momento está pasando la etapa de propuestas y proyectos. Como una reflexión de finales de esta experiencia, pues con base en lo que están haciendo los dos estudiantes de doctorado, porque aportaron mucho a la información, estos consejos son espacios importantes de concertación de intereses y prioridades entre los actores del territorio. Y eso se lo vemos a la Constitución, pues que tenemos desde un momento ahí. También, pues estas son expresiones vitales de la participación ciudadana consagrada en esa misma Constitución. Y diríamos que eso es como lo positivo, ¿cierto? Porque esos espacios ni existían antes del 91 siquiera en Colombia. Pero, y hay varios peros, ¿sí? Cuando uno mira la composición de estos consejos, finalmente hay quienes están allí representados, uno encuentra la distribución asimétrica del poder al interior de los milios. Y encuentra siempre que los actores con mayor poder económico y representatividad política direccionan la toma de decisiones. Pues hacia los intereses particulares de los grupos que ellos representan. En general hay cooptación de las iniciativas e invisibilización de las necesidades de los actores sociales minoritarios. Por ejemplo, en este mismo consejo, a pesar de que el proceso fue llevado bien, digamos, ya los campesinos dieron que no se sentían representados allí. Y que sus intereses no estaban puestos en la agenda del consejo. Y eso lo identificaron en la tercera reunión oficial del consejo de cuentos. Otra cosa que es una debilidad es que son entes deliberativos y consultivos sin ningún peso decisorio vinculante. Lo cual hace entonces que sea muy fácil cooptar las decisiones que ellos se acuerdan. Y entonces a ellos les toca agotar la resolución de conflictos por la vía jurídica ordinaria. Que en el caso de Colombia son procesos que normalmente precluyen por el tiempo transcurrido sin solución. O hay una vía más expedita que es por la vía de la acción popular. Esa es una vía que también da la Constitución Nacional en Colombia para reivindicar derechos violados o derechos perdidos a grupos. Pero eso queda finalmente también en manos de un juez de la República dar esas acciones populares a favor o en contra de quienes las llevan al juzgado o a la instancia judicial. Entonces ahí se pone una gran fragilidad finalmente de esta organización. Otra cosa es que constituciones políticas teóricamente sólidas, como la que tiene Colombia, porque muchos juristas han opinado que es una constitución muy buena, que intenta tener ido a un Estado Social de Derecho, pues en la práctica siguen siendo cooptadas por prácticas y discursos de los poderes establecidos. Y que finalmente es la situación más estructural en la cual hay que pensar cambiar en el larguísimo plazo porque eso tampoco va a lograrse de un día para otro. Y por eso de alguna manera la acción del Instituto y de que necesitamos lo ambiental en general en la universidad es intentar empoderar las bases sociales y comenzar a tratar de generar cambios de ahí para arriba. No creemos en que hayan a venir políticas públicas, benefactoras de facto, del gobierno central hacia abajo. Y creemos en la movilización social como una de las vías legítimas y posibles para intentar mantener al menos cierto orden y cierta protección de los derechos básicos de los ciudadanos más establecidos. Agradecerle a estos dos estudiantes, pues que son los que están trabajando en estos temas allá en la universidad. Y bueno, eso era lo que tenía para contarles. Gracias.